Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estamos con esos ánimos? Muy bien, muy animadas Ok, qué bueno Sandra, me alegra escucharla Felicitarlos a los que ya estado revisando por ahí la plataforma y he visto que algunos han avanzado en la realización de sus pruebas Hay algunos laboratorios por ahí que han ido contestando y eso ha ido subiendo el puntaje Así que les felicito por tener esa actitud y poder ir ya cerrando esa parte que también es parte de las evidencias que cada uno de ustedes va a presentar en la plataforma para poder ser tomadas en cuenta para la evaluación final ¿Verdad? Y así pues de alguna manera pues vayan completando ¿Verdad? Entiendo que hay varias después de cada tema ha ido un pequeño laboratorio y ahí van saliendo van saliendo y eso va incrementando el número de puntos Entonces cuando usted llega que ha finalizado todas las pruebas que hay ahí va sumando y va sumando ¿Verdad? Llega al color verde cuando llega al 100% Si no llega al 100% tiene un color normal ¿Verdad? Entonces aplicándoles esa parte ¿Verdad? Pues que es la que es la que tienen que tomar en cuenta para poder ir cerrando ya lo que es la parte de las notas ¿Verdad? Que ya hoy es miércoles ¿Verdad? El día viernes finalizamos ¿Verdad? Y de ahí nos quedamos a esperar al nivel intermedio los que quieran seguir ya en el intermedio ¿Verdad? Entonces este pero si es necesario pues que vayamos cerrando las notas ¿Verdad? Hay que ir cuando nos quede un tiempecito por ahí en algún receso del día ¿Verdad? Pues ir revisando lo que no lo que están pendientes son pocos los que van quedando pendientes ¿Verdad? Así es de que felicitar a los que ya terminaron ¿Verdad? Ya algunos ya terminaron han salido muy bien evaluados y este pues espero que los que faltan pues también salgan igual ¿Verdad? Pues bien evaluados con un buen puntaje así es de que no nos quedemos ahí ¿Verdad? Sin sin contestar a esos laboratorios ¿Verdad? Pues ya que eso pues como les digo consolida nuestras evidencias ¿Verdad? Pues de aprendizaje así es de que metámosle ¿Verdad? Que eso es lo que nos va a hacer pues obtener una buena nota ¿Verdad? Mencionaba también en lo que era la parte de la realización de la prueba pues algunos para el día de mañana o viernes si ya se consideran que tienen los conocimientos pueden pueden hacer la parte final ¿Verdad? Pueden hacerla ir haciendo ¿Verdad? pero si usted todavía considera que le falta un poquito pues de la temática pues esperemos ¿Verdad? Incluso puede hacerla pues el día viernes después de la clase ¿Verdad? pero de verdad hacerla ¿Verdad? Porque no puede dejar más tiempo porque así vamos cerrando nosotros en ese mismo momento vamos cerrando vamos cerrando y y no se nos acumula nada ¿Verdad? Ni a ustedes ni a nosotros ya que el ISAPOR pues revisa revisa puntualmente ¿Verdad? Pues todo y así pues vamos cerrando todas las evaluaciones que se nos han asignado en el curso ¿Verdad? Y pues Hola Este después del día viernes ya no se puede hacer la prueba Pues fíjese que tendríamos que consultar ahí si no no sabría decirles porque yo pues este no sé si el el habrá quedará no sé cuántos días más queda habilitado pero voy a consultar y mañana les confirmo Oigan Por favor porque yo el día viernes si no podría Fíjese Vaya y por las noches tampoco Sandra Fíjese que no Vaya Yo me imagino que me imagino que el día lunes van a estar cerrando ellos van a estar cerrando lo que es eso pero si usted puede si usted considera que puede avanzar en las que le faltan por lo menos hasta la 3 ¿Verdad? porque hay algunos que se han quedado ¿Verdad? Entonces para que no se nos acumule mucho ¿Verdad? Y así pues en sábado pueden continuar con los que les falten ¿Verdad? Si acaso hay algunos que les falta si no pues si todos terminan pues excelente ¿Verdad? hemos cerrado hemos cerrado uniformemente con el grupo ¿Verdad? Así es de que pedirles eso ¿Verdad? Que avancemos que avancemos los que se han quedado solo son como 2 o 3 participantes que se me han quedado así que solo una tienen así es de que pedirles a los que llevan solo una ¿Verdad? Y en la medida que sea posible pues ir completando ir completando porque pues sí de alguna manera nos va a afectar si nosotros no lo completamos ¿Verdad? Y la idea es esa pues salir bien aprovechar el recurso el curso que hemos tomado ¿Verdad? Permítanme un segundo solo contesto algo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Hola? Me informa si a mí me hace falta yo entiendo que he terminado hasta el hasta el laboratorio 3 si no me equivoco Vale, ya ahorita voy a revisar y les digo Gracias Vale, en el caso suyo Sandra ahorita reviso y en el caso de por acá también que me acaban de escribir al chat en el caso de Carla Margarita ahorita les confirmo porque necesito esa parte Permítanme Vaya Sandra fíjese que Permítanme a ver Sandra Sí Sandra tiene pero quizá le hacen falta algunos cuestionarios Sandra debería sí tiene tres tiene tres evaluaciones pero no como que no están completas debería revisar bien los cuestionarios que se iban contestando porque por ahí pues como que me le faltan unos puntitos ¿verdad? Entonces debería revisar bien solo le faltan cuatro tiene la la primera al cien estamos bien pero la segunda y la tercera creo que me le faltan algunos puntitos revise bien los cuestionarios está bien gracias y este pues la idea es subir a ese puntaje ¿verdad? Una consulta licenciado disculpe que lo moleste buenas noches buenas noches en mi caso si estoy completo disculpe que le insista no, no hay problema con usted si en un momento Oscar ya le verifico en el caso de usted Michael este si estamos solo la que falta es la cuatro nada más la que me dijo que ya teníamos completado mañana ¿verdad? jueves si mañana mañana la puede hacer ¿verdad? ok si usted considera que tiene los conocimientos y todo pues y puede avanzar sin temor a dudar en algunas respuestas pues puede hacerlo así como lo han hecho otros ¿verdad? va entonces hoy voy a tratar de avanzar si ok buenas noches y yo hola me falta algo ¿qué es lo que me falta a mí? vaya ok les diré algunos que están pendientes Carmen Lizette Jiménez le falta la primera la segunda la tercera y la cuarta solo tiene la segunda voy a mencionarlos así ¿verdad? vaya este Leilin Mariela Mariela Alfaro le falta la última ¿verdad? pero creo que en la tercera me le faltan algunos que resolver ¿verdad? porque todavía no ha llegado al puntaje Mauricio Antonio Zumba me le falta tanto en la primera como las la segunda y la tercera que no tiene nada en segunda y la tercera está cero y las demás habría que comentar los puntos y este Hugo me decía ¿verdad? Hugo estamos a cien Hugo excelente felicidades ha finalizado su puntaje excelente con notas excelentes gracias nada quiero ver ¿sí? ¿quién más me decía? Carla Margarita ¿verdad? excelente también estamos yo Michelle Alejandra Michelle Alejandra Michelle sí en la cuarta creo que nos falta ahí revisar algo ¿verdad? porque nos falta llegar al puntaje solo en la cuarta hay que revisar bien los laboratorios y ver qué es lo que nos falta vaya ahí estamos y Sandra pues hay que revisar la segunda y la tercera ¿verdad? porque hay algo que creo que me le falta y en la y la cuarta pues lógicamente está pendiente total igual yo al iniciado ¿quién ¿quién? perdón Oscar ok Oscar vaya Oscar Alfredo sí en la cuarta creo que habría que revisar Oscar la cuarta me le falta llegar al puntaje ok ok hay que revisar si se quedó algún gestionario pendiente de colocar Beatriz también en la cuarta hay que revisar Beatriz Beatriz está por ahí sí ¿verdad? no bueno Beatriz creo que tenía un compromiso este día entonces este Jenny perdón ya le digo Jenny Jenny estamos excelente Jenny ahí ¿verdad? finalizado ya y su lema sí le falta revisar la parte la cuarta ahí hay que revisar bien porque creo que algunas preguntitas quizás algún cuestionario se ha quedado sin resolver de los que han ido saliendo ¿verdad? y por ahí me le faltan unos puntitos hay que revisar bien esa parte bueno ok eso por una parte ahí pues lo que es la parte del ahí pues estamos con la parte de la resolución ¿verdad? ahorita les comparto pantalla para continuar con la temática respondiente este día ¿verdad? así que esperaría yo que los que están pendientes pues este no se preocupen ¿verdad? pues tienen tiempo pero tampoco se confíen ¿verdad? ya que Carmen Carmen Lizette permítame Carmen si ya la había mencionado pero yo Carmen Carmen Lizette en el caso suyo me gustaría que revisara la primera la tercera ¿verdad? pues si la cuarta que pues esta mañana de mañana en adelante la puede realizar pero este la primera no tiene no tiene nota debería de revisar los cuestionarios si los habrá desarrollado no la primera la segunda estamos bien excelente en las en la tercera pues igual no tenemos nota hay que revisar los cuestionarios ya tendríamos que verlos completados ¿verdad? y la cuarta lógicamente pues que yo dije que podían iniciarla a partir de mañana si están concretos en lo que van a hacer ¿verdad? y si no pues el viernes después de la sesión ¿verdad? entonces ya casi todos vamos cerrando ya es poco lo que queda ¿verdad? pues me gusta que todos hayan ido completando sus actividades ¿verdad? eso da la pauta pues que ha sido un grupo participativo ¿verdad? así es de que pues este eso nada más ¿verdad? por favor Carmen hay que revisar eso ¿verdad? yo creo que algún cuestionario Zulema ok Zulema bienvenida el dato de sus actividades Zulema lo estaba mencionando hace un momento y se me había olvidado que no no se había ingresado todavía ok solo la cuarta Zulema habría que revisarla porque no está con los puntos todavía que óptimos más que seríamos así es de que ahí creo que habría que revisar los ejercicios que han venido de cuestionarios que se han venido dando para ir cerrando la cuarta etapa ¿verdad? ok Carmen probablemente Carmen revise de nuevo revise de nuevo Carmen y este y hay que volver a realizarlo los que han venido los primeros estaban bien fáciles ¿verdad? ya los últimos traen un poquito de confusión ¿verdad? pero no es la gran cosa así es de que si ustedes han visto las clases han estado en las clases yo creo que no hay donde perderse ahí ¿verdad? pero este en la medida que pueda Carmen hacerlo ahora o mañana ¿verdad? pues los que están pendientes y al viernes por la noche puede ser la número 4 que es la que está la que todos van a finalizar y algunos ya la finalizaron ¿verdad? pero los que están pendientes pues con la 4 pues ya de mañana o el viernes pueden hacerla ¿verdad? así es de que nada más eso ¿verdad? vamos a a compartir pantalla ok por acá tenemos bien este por ahí ¿verdad? pues tenemos una pequeña presentación con la cual pues vamos a trabajar ahora contenido modificar datos en tablas así es la temática de este día ¿verdad? y por ahí pues también tenemos el objetivo que sería pues este ¿verdad? el objetivo de la sesión que es lograr que los estudiantes aprendan los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas ¿verdad? entonces eso sería pues el objetivo ¿verdad? y luego pues tenemos acá parte del contenido ya para dar inicio ¿verdad? dice insertar filas y columnas pero antes teníamos ahí sí insertar filas y columnas en una tabla dice que para insertar una nueva columna al final de una tabla de Excel tenemos tres alternativas mover hacia la derecha el el control ubicado de la esquina inferior derecha de la tabla y Excel insertará automáticamente la nueva columna pero esto es cuando nosotros ya hemos creado una tabla así es de que vamos a irnos a Excel y vamos a visualizar esta tablita que tenemos acá les voy a pedir que me digiten esta tabla ¿verdad? por ahí por ahí la tenemos les voy a dar allí ¿en cuánto tiempo lo hacen? en dos minutos démoslo hagámoslo ya estuvo ya estuvo excelente que barba pues solo en que carga Excel se lleva dos minutos ¿verdad que sí? tranquilo tenemos tiempo vamos bien con el tema un poquito más Zulema permítame ahí ¿está bien ahí? sí así está bien gracias bueno bueno ya saben ahí están ¿está bien? licenciado, solo una pregunta ¿está correcto Cardoso o Escardosa? yo creo que sí, ahí pongámosle Cardosa un error de dedo ahí está gracias Elincio bueno gracias 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 Ok, Liceo. Ya Liceo ya terminó. Los demás, ¿cómo vamos? ¿Terminamos? No, aún no. Ok. Aún no, tranquilo Liceo. Ya Liceo va al mil por cien ahí. Coja seria. Para los que no estaban conectados cuando estaba pidiendo de las notas, pues que por favor actualicen sus notas. Hay algunos que solo deben, pues la última, pero en la segunda y la tercera están a media. Han que dejar algunos pequeños quizás cuestionarios sin resolver. Así es que por favor, los que se acaban de conectar, pues hay que ver eso, ¿verdad? Estamos bien, Liceo. Estamos bien ahí, tranquilos. Excelente. Así que con los demás, pues vea, que se acaban de ingresar, por favor, si no es, si no van mal ustedes en sus notas. Me refiero a que yo ya les había confirmado algunos, ¿verdad? Pero habían otros que no, ¿verdad? Así es de que hay que tratar de resolver lo que tengamos pendiente, ¿verdad? Y así pues salimos, cerramos bien la semana para cerrar el curso. Gracias. ¿Cómo vamos? ¿Finalizamos? Sí, ahora sí. Bueno, ya se termina. Ok, Michelle, démosle ahí. Voy a dar 30 segundos más. No. Pelelic, ya, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, después de que hemos hecho la tablita, vamos a ir a crearla, a convertirla en tabla, ¿verdad? Porque, pues, hasta ahorita es una tabla, pero Excel no la determina como tabla 1, tabla 2, sino que es una tabla que nosotros tenemos libre, ¿verdad? Entonces, venimos, la seleccionamos y nos vamos a insertar, ¿verdad? Y aquí dice tablas y tabla, ¿verdad? O la combinación de teclas. Por ahí alguien me dio una combinación de teclas ayer o el lunes, creo yo, no sé. ¿Cuáles eran las combinaciones de teclas para insertar tabla? Control T. Control Q. Ok, muy bien. Entonces, ahí la tenemos y le decimos que la tabla tiene encabezados. Y luego, aceptado. Y ahí la tenemos ya, ¿verdad? Ahora sí ya nos vamos a Excel. Por allá vamos a personalizar el tamaño. Ok, si nosotros hacemos esto. Y ya pues tenemos acá que la tabla es tabla 1, ¿verdad? Licenciado. Hola. ¿Me podría ayudar? Que me quité un ratito y no entendí muy bien cómo hacerlo de la tabla. Vaya, de acuerdo. Si gusta, nos comparte pantalla y la vamos a ir ya. Sin compartir. Sin compartir, vaya pues, vaya. Entonces, sin compartir sería, le voy a compartir. Bueno, vea entonces mi pantalla. La voy a repetir. Vaya. Ahí estamos. Primero lo que hacemos es seleccionar el rango, ¿verdad? O solo nos ubicamos ahí dentro de la tabla y le damos insertar. Y luego aquí tenemos la opción tabla. O decíamos que también podemos presionar control Q o control T y automáticamente Excel reconoce el rango de datos y ahí me lo marca con referencias absolutas. Y luego le damos ahí, que le activamos la opción que la tabla tiene encabezado, que es nombre, dirección y teléfono, ¿verdad? Y le damos aceptar. Ok, Sandra. Ok. Fíjense que yo le doy insertar. Ajá. Pero. Ok. ¿Qué sería cabe en la opción tabla? Ajá, pero no me sale esa opción a mí. No le sale. ¿Qué versión de Excel tiene? A lo mejor quizás. Y si presiona control T, Sandra. O control Q. Ahorita lo voy a hacer. Pero tiene que estar dentro de la tabla, sí, adentro. ¿Se la marcó? Vaya, si le presiono me da. Sí. Sí, sale. Sí, ahorita sí. Gracias. ¿Ya se convirtió así en azul, en celeste y azul? Sí, sí. Ok. Vale. Ok. Bueno, si alguien se va quedando, por favor, dígame, ¿verdad? No, yo con gusto me detengo, pues vemos ahí, ¿verdad? Bueno, entonces ya la tabla la convertimos, ¿verdad? Entonces es importante esto, ya lo venimos tocando desde el principio y casi creando tablita, ¿verdad? Entonces ya ahora, pues el tema, toca el tema de esta estructura ahora, pues y ahora la vamos a profundizar como tal, solo en lo que es la estructura de la tabla, ¿verdad? Entonces eso, dice, ahora dice por acá, ¿verdad? Nueva columna, ¿verdad? Nueva columna. Nos venimos acá y dice que una es ir, seguir ahí o ampliar de la esquina inferior derecha hacia la derecha y ahí tenemos una columna. Ahí le puse un título Excel, pero si nosotros queremos lo personalizamos, ¿verdad? Ok. Podría ser nombre, dirección, teléfono, podría ser email. Un ejemplo, ¿verdad? Y ahí lo tenemos. Este. De igual manera, los títulos tendrían que ir sentados, ¿verdad? Ok. Entonces, un ejemplo, ¿verdad? Ahí agregamos una columna. ¿Cómo lo hicimos? A través del puntito que tenemos acá, ¿verdad? Luego vamos a hacer esto. Ahí estamos normal. Ok. Pero luego nosotros venimos y digitamos algo y le damos Enter. Automáticamente, y como nos trasladamos de acá, de teléfono a la derecha y digitamos, entonces automáticamente Excel reconoce que es un dato asociado a la tabla y nos crea el autoformato de la tabla en esta columna. Es el color azul y el color celeste y blanco, ¿verdad? Estas son bandas, ¿verdad? Aquel día lo vimos que se llamaban bandas, ¿verdad? Este es un formato bandeado, ¿verdad? Por las colores que le ha puesto. Ok. Entonces, y acá decía yo email, ¿verdad? Pero también dice por ahí, dice por ahí la presentación, que al hacer clic derecho en alguna de las celdas de la última columna y elegir la opción Insertar Columnas de la Tabla a la Derecha, nos va a insertar una columna también en la tabla. Entonces, si yo le doy clic derecho, ¿verdad? Y por ahí, este, Insertar, y por acá me dice, columna de la tabla a la izquierda o columna de la tabla a la derecha. Miren, si yo le doy un clic, automáticamente se me insertó una columna a la derecha, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice ahí la presentación, ¿verdad? Así es de que nada más eso, ¿verdad? Pues, este, de esa forma nosotros insertamos, pues, vea, la siguiente columna. ¿De acuerdo? Entonces, ese es las tres formas, ¿verdad? No sé si me las podrían repetir. ¿Qué me dicen? Una sería la pestañita que está en el lado derecho abajo para insertar una columna o una fila. Sí, esta, ¿verdad? Sí. Muy bien, excelente. ¿La otra sería? Escribir en la celda adyacente y darle Enter. Escribir aquí a la par, ¿verdad? Y darle Enter y automáticamente nos genera la siguiente columna. Muy bien. ¿Y la otra cuál era? Clic derecho, insertar. Ajá. ¿Y luego? Insertar columna a la derecha. Muy bien. Ok, ahí estamos. Fíjense que hace un momento vi que habían 17 conectados, 16 conectados, ¿verdad? Luego. Sí, bueno. Tendría que estar a la par, Carla Margarita, ahí. A la par y darle, digitar el dato y darle Enter. Porque si solo le da curva. Ah, también, miren, solo presionar las cursoras, también lo reconoce. O sea, tendría que funcionar, Carla Margarita, ahí. Este, habían 17 conectadores, 17 conectadores, 17. Híjole, qué raro, Carla Margarita. Tendría que ser. Si te gusta, nos comparte pantalla, Carla Margarita. Bueno, repitiendo entonces, con lo que los participantes, si se están desconectando y reconectando y todo lo demás, allí van a tener el recuento de los minutos, ¿verdad? O sea, recuerden que no lo hago yo, no lo hace la empresa, lo hace automáticamente Zoom, ¿verdad? ¿Cuántos minutos le está, va a estar usted en la sesión? Bueno, en mi caso, se desconecta algunas veces por el internet. Sí, también eso puede pasar, ¿verdad? Pero traten, cuando sea así, traten de conectarse inmediatamente, ¿verdad? Para que no le, no le reste minutos. Yo el otro día me desconecté, licenciado, pero porque se me descargó la, la máquina. No me había fijado. Sí, me imagino, pasan cosas así, ¿verdad? Pero tranquilo, no hay, no hay problema. Permítanme. Por acá tenemos un mensajito de Beatriz. Bueno. Ok, perfecto, Beatriz. Hay que ver la clase y hacer las prácticas. Bien, entonces, este, ahí estamos, ¿verdad? Eso es el detalle, ¿verdad? Ya vimos cómo tendría que funcionar, ¿verdad? Ah, ok. Permítame, Carla, vamos a ver. Ahí estamos. Sí, le estoy viendo su pantalla, Carla Magdalena. Va a la parte, ahí a la derecha, digite una cantidad, un ejemplo, dale Enter. Sí, tiene razón. Tendría que funcionar. Es así, ¿verdad? Ok, la otra forma también. Excelente, muy bien. Vaya, la otra forma, si esa no le funciona, una forma adicional que podríamos tener, Carla, ubíquese ahí, dice columna. Ahí, ahí, presione el control más. Control más. Del lado del contómetro, el signo más del lado del contómetro. No le funciona. Presione el control y la tecla del signo más. Y si le da clic derecho en D, en la letra D. En la letra D, acá no, en la letra D, ahí, insertar. Va, sería la siguiente forma, ¿verdad? Igual para eliminarme, ahí mismo sería. Sí, ni modo, bien raro que no le funcione, ¿verdad? Porque sí tendría que funcionar. A todos les funcionó, ¿verdad? Digitando a la par y dándole Enter y les agregaba la columna, ¿verdad? Pero yo creo que es porque a la par de, perdón, casi a uno, ahí tiene que escribir y dar Enter. Ajá, yo le dije que era Enter, pero no le funcionó, dice. Ahí, cabal. Ahí, dale, vaya, no lo agarra. Tendría que, bueno, habría que revisar las opciones. Ahí, ¿verdad? Ok. Bien, entonces, entonces eso, ¿verdad? Pues, este, sí, ni modo. Vamos a ver ahí. Ok. Este, continuamos. ¿Verdad? Aquí tenemos la opción que hacíamos, dar clic derecho y luego columna derecha a la par, ¿verdad? Ok. Este era el gráfico ahí para insertar la columna, ¿verdad? Luego en la siguiente dice, si en lugar de insertar una columna al final de la tabla queremos insertar una columna entre las demás columnas ya existentes, entonces debemos hacer, dice, clic derecho sobre cualquiera de las celdas de la columna que estará a la derecha de la nueva y seleccionar la opción Insertar. Lo que acaba de hacer ahí Carla Margarita, ¿verdad? Podría haberlo hecho dentro del área de datos, ¿verdad? Pero lo hizo, le dije que le diera clic en la columna para que no le apareciera un segundo menú y automáticamente la insertara, ¿verdad? Y luego dice, opción Insertar, columna de la tabla a la izquierda o a la derecha, dependiendo de donde la desee insertar, ¿verdad? Dice que esta acción también la podemos realizar con un atajo de teclado y los pasos son los siguientes. Dice, selecciona todas las celdas de una columna y Control Barra Espaciadora, ¿verdad? Control Barra Espaciadora y pulsa la combinación Control Más y Control y el signo Más, dice. Y se insertará una nueva columna a la izquierda o a la derecha. Lo que acaba de hacer ella, ¿verdad? Lo que le explicamos ahí, ¿verdad? Entonces, con eso, pues automáticamente nosotros insertamos columnas, ¿verdad? O filas, para el caso, para el caso, ¿verdad? Les voy a mostrar ahí, para el caso, pues podría ser Excel. Pues acá, si yo quisiera insertar, ¿verdad? Acá le doy un, en la letra, o si fuera fila, también en la fila, y ahí dice insertar, ¿verdad? Entonces ya no me pregunta. Pero si yo le digo aquí, clic derecho, insertar, filas en la parte de arriba, o en la parte de abajo. Entonces, y aquí, si yo le doy un solo clic, insertar, ya no me anda diciendo a dónde la quiero insertar, ¿no? Que es la celda seleccionada. Si quisiera insertar un rango, pues pueden ser las que Dios me seleccione. O, si las quiero eliminar y en el rango, igual también puedo hacerlo, ¿verdad? Con clic derecho, eliminar. Seleccionándolas desde el encabezado, que en este caso es el número de fila. O, desde el encabezado de la columna, ¿verdad? Que también puede ser de esa manera, ¿verdad? Digamos, si yo quisiera aquí dos columnas antes de dirección, igual puedo hacerlo. Doy clic derecho, insertar, y automáticamente ahí aparece. Solo habría que nombrarlas, ¿verdad? Y agregar su contenido, lógicamente. Pero si no, ya no, vea, pues entonces clic derecho nuevamente, la selecciono sobre las letras y le doy a eliminar. Entonces, así, ¿verdad? Y así, pues, agregamos filas, columnas, ¿verdad? En diferentes formas. ¿Ok? Por acá, pues, tenemos, dice, ahora analicemos las opciones que tenemos para insertar una fila. Ya vimos algunas, dice, mover hacia abajo, el control de la esquina inferior. Esa sería una opción, como lo hicimos cuando queríamos mover columna, ¿verdad? Hacia abajo, inserto una fila, ¿verdad? Y si le tiro más, inserto otra. Igual si fuera a la derecha, ¿verdad? Ahí inserto. O, si quiero reducir, también, ¿verdad? ¿Ok? Ahí estamos. Con el, con el, que le llaman, en las celdas le llamamos controlador de relleno, ¿verdad? Pero aquí sería para incrementar o disminuir el número de filas y columnas de una tabla ya asignada como nombre, ¿verdad? Que la podemos encontrar acá, tabla 12, en este caso. ¿Por qué tabla 2? Porque ya la primera le había, ya la había creado, pero le di control Z para explicarle a Sandra cómo crearla. Y ya cuando la definir de nuevo, ya Excel la reconoce como tabla 2, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Así, así, de esa manera, es que nosotros vamos a utilizar, administrar filas y columnas en una tabla. Entonces, de esa forma. No sé si hay preguntas. Bueno, por acá también tenemos. Mover, insertar datos directamente en las celdas por debajo de la tabla. Esta opción funciona siempre y cuando no tengamos habilitada la fila de totales de la tabla. ¿Verdad? Porque si la tenemos habilitada, pues ya bloquea un poco, ¿verdad? Pues sí. Y para el caso ahorita no la tenemos habilitada. Estás libre, ¿verdad? Yo puedo ahí agregar cualquier otro. Podría ser acá. Otro, otro, otro nombre, ¿verdad? Una dirección, ¿verdad? Y un teléfono, ¿verdad? Ok, entonces ahí, como no tenemos filas totales abajo, no hay ningún problema. No afecta. No, ¿verdad? Así es que esa sería una opción. Luego, pues, por acá nos habla, se dice, hacer clic derecho sobre cualquiera de las celdas de la última fila y seleccionar la opción insertar filas en la tabla abajo. Donde nosotros lo opericemos, ¿verdad? ¿Qué pasó, Hugo? Veo un no ahí. Dice que para insertar una nueva fila justo... Dígame. No, que usted dijo si había preguntas, por eso. Ah, ok, ok, ok. Para insertar una nueva fila justo por arriba de la fila actual, dice, debemos hacer clic derecho sobre la celda y seleccionar la opción insertar filas de la tabla arriba o también podemos utilizar la combinación de teclas control más, lo que ya habíamos utilizado, ¿verdad? Habíamos mencionado por ahí cómo hacerlo, ¿verdad? Ok, y acá estaba dando el ejemplo, ¿verdad? Con la imagen donde se podían insertar y pues haría filas en la parte de arriba. Pero eso sería a partir de donde usted tenga el cursor, ¿verdad? Si es en la fila 3, pues le da clic derecho y allí la va a insertar, ¿verdad? O arriba del dato ese va a insertar la fila en blanco, porque eso es lo que le está diciendo acá. Bien. Luego, eliminar filas y columnas de una tabla. Aquí da la opción, clic derecho, eliminar, y aquí le dice qué es lo que desea eliminar. Columnas o filas, ¿verdad? Entonces, ahí da la opción, ¿verdad? Para que nosotros lo hagamos desde la hoja, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo tenemos. Quiero eliminar esta fila, por ejemplo, me ubico en ella y le doy un control menos. Y eliminamos la fila. Y si yo quise eliminar esta otra, si necesito seleccionar toda la fila, pues ahí es donde estoy. Control menos. Y miren lo que pasó. Automáticamente la eliminó. Estoy eliminando filas. Si quisiera eliminar las columnas, las selecciono y le digo control menos. Y miren, automáticamente eliminó la columna. ¿Ok? Bien. Entonces, ahí tenemos la forma de eliminarla. Y mire, ¿habrá otra forma? Sí, podría haber otra forma. Por acá, cuando en la pestaña inicio, le dice eliminar. En el grupo celdas, tenemos ahí también la opción de eliminar. Miren, eliminar filas de la hoja, eliminar columnas, eliminar filas de la tabla, ¿verdad? Entonces, ahí lo que usted quiera, ¿verdad? O eliminar la hoja también. Pero en este caso estamos con las tablas. Entonces, si yo quisiera eliminar dos filas, solo selecciono las dos celdas. Me voy a eliminar. Y le digo que lo que quiero eliminar son las filas de la tabla. Miren. Automáticamente se fueron las dos filas. Entonces, así eliminamos también desde el menú, ¿verdad? Y si quisiera insertar, también. Aquí está la opción insertar. Quiero insertar una fila, ¿verdad? O una columna. Insertar filas de la tabla encima, dice. O insertar columnas de la tabla al lado izquierdo. Bueno, aquí están las opciones que nosotros queramos. Pero, como decía hace unos días atrás, que cuando nosotros utilizamos métodos abreviados, se hace mucho más fácil administrar los datos, ¿verdad? O los procedimientos. Si usted se aprende los métodos abreviados, es la forma más rápida en la que usted puede trabajar en Excel, ¿verdad? En Excel o en cualquier programa de ojos. Así es de que sería como una sugerencia, ¿verdad? Pues, para los que les gusta hacer el trabajo rápido, pues, les recomiendo que se aprendan los métodos abreviados, ¿verdad? Para aplicar procedimientos o para aplicar algún formato. Y eso es lo más rápido que puede hacer, ¿verdad? Eso nada más, ¿verdad? Continuamos. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Para eliminar. Y por ahí nos habla también de que podemos utilizar un atajo de teclado para estas acciones. Es decir, para eliminar una fila, pulsa, combinar, control, menos. Lo que ya decíamos, ¿verdad? Dice que para eliminar una columna con el teclado, primero debemos seleccionar la columna. ¿Cómo la seleccionamos? Con control, barra, espalador. Y posterior, pulsa la tecla control, control, menos. Que es lo que vamos a hacer. Y automáticamente, pues, estamos eliminando, ¿verdad? La columna, ¿verdad? O la fila que hayamos seleccionado, como se les acabo de estar explicando en la tabla, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ahí, cada quien, ¿verdad? Pues, elige. ¿Cómo la va a crear? Entonces, usted selecciona. Selecciona, ¿verdad? O digamos que no quiere eliminar filas adyacentes. Puede ser, ah, bueno, solo quiero la dos y la última quiero eliminar. Entonces, con control y clic en la última parte, pues, usted selecciona filas no adyacentes. Y con control menos, eliminamos. Entonces, ahí ya tenemos dos filas menos, ¿verdad? Esa es otra forma, ¿verdad? De poder eliminar. Y si queremos mover la tabla, también, ¿verdad? Ya lo habíamos explicado antes. Lo arrastramos. Y la ubicamos en esta parte, por ejemplo. Y allí nosotros ya hemos cambiado de posición. Sin necesidad de presionar control X, ¿verdad? Pues, control C, control B. Entonces, ahí nos ahorramos ese método. Cuando ya hemos creado así, que la hemos asignado como tabla, ya podemos moverla así, ¿verdad? Y si queremos un duplicado sin tener que utilizar control C y control X, ¿cómo les expliqué la vez pasada qué era? Cuando estábamos viendo el portapapeles, recuerdo que les expliqué esa parte. Quiero sacar un duplicado de esta tabla. Pero no quiero utilizar ni control C, ni control B, ni moverlo así, ¿verdad? Yo solo quiero un duplicado. Sin usar el portapapeles, ¿cómo lo hacemos? Dando control, colocándose en la orillita hasta que le aparezca el signo, un signo como más. En el borde, ¿verdad? Ajá, seleccionándola toda, dando control, un clic y arrastrándola. Ahí está el signo más. Arrastrándola. Muy bien, así es, exacto, muy bien. Qué bueno que no se les ha olvidado. Esa es una forma sin utilizar el portapapeles, ¿verdad? Es importante saber eso, porque sin utilizar el portapapeles, nosotros hacemos uso, pues, de la duplicación, tanto de esto como de cualquier otro objeto. Por ejemplo, si tenemos acá también, voy a poner un ejemplo con ilustraciones. Por ejemplo, si yo tuviera, vamos a hacerlo con algo, algo bonito. Si yo tuviera, por ejemplo, un objeto de estos. Vamos a ver estos animalitos, a ver qué animalitos encontramos aquí. Hay varios, ¿verdad? Vaya, vamos a hacer con este animalito. Vaya, miren, suponiendo, tenemos este animalito que podemos moverlo tridimensionalmente. Vamos a hacer que nos vea. Por ahí tenemos un quejo, una rata, ¿verdad? Ok. Entonces, igual, vea. En vez de estar ocupando el control C, control B, igual, yo presiono control y automáticamente le saco un duplicado. ¿Verdad? O si fueran los dos, igual, vea. Con shift, selecciono los dos. Y con control arrastro. Permítanme, ahí le digo un error. Con shift, selecciono los dos. Y luego con control arrastro. Y creo los duplicados que considere pertinente. Miren, ahí está. Ya varios animalitos. Entonces, para eso, ¿verdad? Para eso utilizamos, al igual que como multiplicado esto, pues, para eso utilizamos el control y el arrastre de objetos o de tabla, ¿verdad? Para que podamos crear un duplicado sin necesidad de saturar la RAM, ¿verdad? Con el portapapeles, ¿verdad? Sería nada más una opción, ¿verdad? Ah, ¿cómo encuentran esos animalitos? En 3D. Ok, Carla, váyase. Ah, vamos a repetir el proceso para que los encuentre allí. Aquí, en insertar. Eh, ilustraciones. Y acá dice modelos 3D. ¿Verdad? Allí puede hacerlo. Y allí dice modelo. Bueno, dice, en este dispositivo no, porque no he descargado ninguno, ¿verdad? Tendría que ser en modelos 3D. El archivo, dice. Y allí se va a buscar. Dice, de rienda suelta a su imaginación con contenido de alta calidad de la biblioteca de modelos 3D bursátiles, ¿ok? Y lo busca en línea. Entonces, ya desde ahí usted elige la categoría, dónde, qué es lo que quiere encontrar, ¿verdad? Ya, entonces, sí. Podemos ver biología, por ejemplo. Podríamos insertar un corazón 3D, ¿verdad? Un órgano. Cualquier cosita que ustedes vean acá, pues aquí hay varios. Entonces, y así, pues, ya usted inserta, ya son imágenes un poquito más atractivas, ¿verdad? Las más llamativas. Y si no le parece la categoría, regresa y busca otra, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser acá. Vamos a insertar el perrito. Quiero ver si hay otra. Vamos a ver. Vamos a insertar a este. Ahí está, pues, dos va a insertar, los dos que había seleccionado. Entonces, cuando usted hace uso de este tipo de objetos, solo haciendo, no es el tema, ¿verdad? Pero lo inserté para comparar que también con objetos y con tabla, la tabla se convierte en un objeto cuando ya la creamos de esta manera, cuando ya la convertimos con otro formato, ¿verdad? Y, pues, este, en este caso, inserté un objeto de este tipo para explicarles que también, pues, es similar, ¿verdad? Pues, ya la tabla queda un objeto como cualquier otro objeto de lo que acabo de insertar ahorita, ¿verdad? Y pueden duplicarlo, pues, como ustedes quieran, ¿verdad? Pues, ahí cada quien, ¿verdad? Entonces, miren, acá tenemos estos que son ya interactivos. Vamos a mover uno. Aquí tenemos uno. Y aquí tenemos a Adobe. Estos son interactivos, ¿verdad? Si usted le da clic, le da play y empiezan a actuar, ¿verdad? Entonces, son diferentes imágenes que ustedes pueden, ya con una nueva versión, ustedes pueden tener en línea, ¿verdad? Para poder insertarlos. Comentarles también que este tipo de imagen, cuando usted guarde el archivo, tiende a saturarle un poquito más el espacio, ¿verdad? Porque son imágenes 3D, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos, ya vieron, ¿verdad? Porque pueden escoger ahora para mejorar la presentación de sus reportes, ¿verdad? Con objetos en 3D. Así es de que ahí, ¿verdad? Ya tiene sueño, lo vamos a eliminar, ¿verdad? Vamos a dejar Adobe nada más por ahí actuando, ¿verdad? Entonces, así podemos hacerlo. Y aparte de eso, también podemos moverle, miren. Para que siga actuando ahí de perfil, ¿verdad? Eso. Entonces, voy a pasar lista. Voy a pasar lista. No sé si hay preguntas. Ah, se me quedaba lo último, que era asignar totales, ¿verdad? Cuando ya estamos en esta parte, nos vamos a tabla. Y lo que les había explicado ayer, parece, o no sé si el lunes. Aquí, vean, asignar la fila de totales. Y allí, pues, nos asigna en la última columna, ¿verdad? Pues, aquí lo que, como no es, él detectó que no son números, ¿no? Que es texto, por el guión que llevan. Entonces, lo que hizo fue sumar, ¿verdad? Sumar un, como, como aplicar la función, miren, de subtotal, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Ahora, si yo quisiera aplicar otra función aquí, podría aplicar, como es texto. Podría aplicar recuentos, ¿verdad? Que ya lo habían hecho ustedes. También, ¿verdad? Y así, o podrían hacer otra, ¿verdad? En el caso de este, podríamos tomar otra, más funciones, para ver qué otro tipo de función podríamos aplicar a este tipo de datos. Dependiéndole que tengan, ustedes pueden elegir. Entonces, esa es la única utilidad que nos da, ya para aplicar funciones en un autoformato de tabla, ¿verdad? Ya aplicando la fila de totales. Y ya habíamos visto esta parte, ¿verdad? De desactivar el botón filtro, lo había explicado yo también en la clase anterior, parece del día lunes o viernes, no me acuerdo, por ahí, creo. Y para eso, pues, está esta parte. Ok. Entonces, por ahí, no sé si hay preguntas. No. ¿Preguntas? No. Ok, entonces, si no hay preguntas, pues vamos a, vamos a hacer lo siguiente, este, voy a pasar asistencia, voy a dejar de compartir, voy a pasar asistencia. Gracias. Beatriz, pues, este, notificó que no estaba, ¿verdad? Y, Carla Margarita Cibrián Cepeda. Presente. Ok, Carmen Lisset Jiménez Rodríguez. Carmen creo que estaba ahí, ¿verdad? En el chat está. Ok, presente, Carmen, muy bien. Luego, pues, tenemos a Carolina Maribel Barahona Cortés. Cuatro. Claudia Maribel Marroquín de Vázquez. Hugo Ernesto Mendoza Gómez. Presente. Ok. José Liceo Argumedo Deras. Presente. Muy bien. Leili Marilena Alfaro Ancheta. Presente. Ok. Mauricio Antonio Zumba Navas. Presente. Ok. Michael Alexis Melara Melara. Michael se levantó. Ok, también en el chat. Bueno, Michelle, ahí está. Disculpen, aquí estoy, pero me había movido porque estábamos buscando ahí. Ok, Michelle Alejandra Flores Peña. Presente. Oscar Alfredo Linares Cruz. Presente. Ronald Vladimir Funen Galdámez. Presente. Sandra Maritza Vázquez de Perla. Presente. Stephanie Alessandra Moreno Ramírez. Jenny Estefany Perdomo Ramírez. Presente. Zulema Margarita Barrera Barahona. Presente. Ok. Bueno, por ahí vamos cerrando con la asistencia. Bueno, nuevamente recordarles a los que no han resuelto sus laboratorios, por favor, pónganse al día en la plataforma, ¿verdad? Para ir saliendo con este compromiso, ¿verdad? Y así, pues, ir cerrando. Con los que ya lo hicieron, como dije al principio, pues, felicitarles porque han dedicado un tiempito, ¿verdad? Pues, sí. Y ya, pues, salieron de ese compromiso, ¿verdad? Así es de que, del compromiso de las evaluaciones, Pedro, tenemos el compromiso de estar en la clase hasta el día viernes, ¿verdad? Así es de que, bueno, si no hay preguntas, chicos, ha sido un gusto haber estado con ustedes, ¿verdad? Nos asistió la hora, licenciado. Hola. No se sintió la hora, le digo. No se sintió, ¿verdad? No. Ok. Estuvo entretenido, ¿verdad? Muy bien. Ok. Entonces, así, pues, nos vemos el día de mañana para continuar, pues, con el desarrollo de la temática, ¿verdad? Así es de que pasen una feliz noche a todos. Feliz noche. 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 Gracias.